Muy buenas amigos, ayer Apple liberó la sexta beta de iOS 18 para desarrolladores y también la beta pública número 4, y como siempre junto a éstas también las equivalentes de Mac OSQ, OYATI, iOS 18, Vision OS 2 y también WatchOS 11. También simultáneamente, Apple liberó la segunda beta para desarrolladores de iOS 18.1. Precisamente, si no ha pasado nada raro, habremos subido un vídeo en paralelo a éste en el que Fabián ha recopilado todas las novedades, así que os lo dejaré en la descripción y en la pantalla de recomendaciones al final del vídeo por si queréis verlo. De todos modos, antes de comenzar a repasar las novedades que hemos encontrado en esta beta 6 de iOS 18, queremos recordar qué cambios hemos ido viendo en las betas anteriores. Empezando por la beta 2, donde vimos cómo el icono de mapa se adaptaba mejor cuando se usa un tinte de color en la pantalla. Además, el icono de la App Store también se ajustaba mejor con la nueva interfaz oscura introducida en iOS 18. Otro cambio interesante fue el de la aparición de un nuevo botón de acceso rápido a notas rápidas directamente en la pantalla de bloqueo. Y en la sección de widgets, dentro de la App de cartera, se añadió uno nuevo que nos permitía ver el saldo de las tarjetas conectadas. Pasando a la beta 3, los grandes protagonistas fueron los iconos de la nueva interfaz oscura para muchas aplicaciones de terceros. Además, también pudimos disfrutar de una versión dinámica del fondo de pantalla de iOS 18 que cambia a lo largo del día. En la beta 4, Apple nos sorprendió con nuevos fondos de pantalla para CarPlay, nuevos ajustes de cámara y iCloud, un rediseño del icono de la aplicación de bolsa y de la carpeta de aplicaciones ocultas en la biblioteca de apps y, bueno, algunos ajustes menores más. Y por último, en la beta 5, la beta de la semana pasada, Apple introdujo algunas novedades interesantes. Por ejemplo, en Safari se añadió la opción de ocultar distracciones, que elimina elementos molestos de las páginas web para mejorar la experiencia de lectura. En la app de fotos recibimos también algunos ajustes en su interfaz, mejorando la forma de personalizar las secciones con una fuente más grande y contrastada. Precisamente en cuanto a la personalización de la pantalla de inicio, se añadió un nuevo botón para editar las diferentes páginas y los iconos de mapas y buscar recibir un rediseño para la interfaz oscura. Bueno, ahora sí comencemos el repaso a todo lo nuevo que incorpora esta beta 6 de iOS 18. Y empezamos como siempre con el número de compilación, que en este caso es el 22A5338B. Y el firmware del modem es el 2.1606. Este último se actualizó con respecto a la beta anterior, el cual era el 2.16.02. Así que ya sabéis que cuando se actualiza el modem esto podría significar que, bueno, habrá una mejora en la gestión de las redes móviles, también mayor estabilidad en las llamadas y quizás incluso un ligero aumento en la velocidad de nuestras conexiones. Así que los que tuvieseis problemas en las betas anteriores, pues quizás con esta los hayáis solucionado. La beta 6 también añade un botón para poder añadir el control del Bluetooth al centro de control de forma independiente al módulo de conexiones. Además, totalmente personalizable, porque podremos ajustarlo con hasta tres tamaños diferentes. Después de instalar esta beta al abrir la aplicación de fotos por primera vez, me saltó una nueva pantalla de bienvenida con un resumen de las novedades que trae en iOS 18. En esta pantalla destacan el nuevo diseño, las nuevas colecciones y también el que sea completamente personalizable. También en la app de fotos, Apple ha invertido ahora las posiciones de los botones seleccionar y buscar, arriba a la derecha. En la beta 5, es decir, en la beta anterior, el botón de seleccionar estaba a la izquierda de la lupa de buscar y ahora está a su derecha. Además, si nos deslizamos en la aplicación hacia abajo, el icono de la lupa gana protagonismo con la palabra buscar. También en la app de fotos, el bloque de los álbumes ahora muestra hasta tres filas en vertical, además de reducir la anchura de estos para poder ver mejor de un vistazo los tres siguientes sin necesidad de deslizar. Esto es muy práctico si como yo tenéis una gran cantidad de álbumes en vuestra fototeca. Nos vamos ahora a la app de teléfono y es que ahora la lista de llamadas recientes ha recibido un cambio y no sé si para mejor. Y es que ahora cuando toquemos el nombre del contacto, lo llamará automáticamente. En las beta anteriores había un botón de llamada dedicado y a diferencia de ahora, cuando tocábamos el nombre del contacto, no se abría la tarjeta de este. Al igual que en la aplicación de fotos, cuando abramos Apple Music por primera vez, ahora tendremos una nueva pantalla de bienvenida que nos resume las novedades que trae en iOS 18. En este caso, se destaca que la pestaña explorar ahora se llama novedades y las mejoras también que se incorporan con SharePlay. Precisamente este cambio de nombre de la pestaña de novedades es algo que vemos desde esta beta 6. Hasta ahora esta pestaña se seguía llamando explorar. Vamos ahora con la que quizás sea la novedad más destacable de esta beta 6 y es que ahora cuando personalicemos los iconos de nuestra pantalla de inicio con un tinte, por defecto el primer color que cogerá de referencia será el del fondo de pantalla que hayamos configurado. Y a ver, esto no está mal. Tengo que reconocer que a ver, yo no soy amigo de cómo quedan los iconos de estos tintes, pero creo que desde luego ayudará que tengan algo más de sentido, sobre todo para la gente que tenga un gusto horrible con el tema de los colores y el diseño. Si en los ajustes de accesibilidad activamos la opción de mostrar indicadores de movimientos en vehículos, veremos un nuevo banner que nos avisa de que la función se ha activado correctamente. Y lo mismo también para cuando la desactivemos. Si nos vamos a los ajustes generales del iPhone y le damos a la opción de restablecer, veremos que en esta beta 6 se ha añadido una nueva opción que nos permite restablecer el estilo de escritura a mano. Precisamente ya que estamos en los ajustes generales, aquí apreciamos varios cambios. Por ejemplo, los iconos de los apartados de actualizaciones en segundo plano y auto relleno y contraseñas se han rediseñado siendo completamente nuevos. Además, las opciones de mando de videojuegos, teclado y tipos de letra las han separado de proveedor de televisión uniéndolos con el bloque superior. Os estaré poniendo junto a mi iPhone con la beta 6 la imagen de cómo lucía este apartado en la beta anterior para que se vean más claramente las diferencias. Y bueno, toca hablar del rendimiento y ya sabéis que para ello suelo realizar un test Givench antes y después de actualizar en mis iPhone. Y a ver, tras hacer este test en ambos, tanto en mi iPhone 15 Pro Max como en mi iPhone 11, saqué la conclusión de que Apple no ha trabajado en optimizar nada en lo que a rendimiento se refiere con esta beta. Os cuento por qué. Mi iPhone 15 Pro Max sigue con unos datos idénticos con respecto a los de la beta de la semana pasada. El test single core ha dado 2.806 puntos y 6.836 puntos en multicore. Os voy a poner una tabla comparativa para que veáis la diferencia con el paso de las últimas betas. Y ahí estáis viendo cómo apenas ha variado. En el iPhone 11 la cosa sí ha variado, pero para peor, al menos con respecto a la beta anterior y más concretamente lo que se refiere al rendimiento del procesador en tareas que requieren el uso de múltiples núcleos. Os pongo las puntuaciones. En esta beta me ha dado 1.592 puntos en el test single core y 3.489 puntos en multicore. Si nos vamos a la gráfica y ponemos todas las puntuaciones, aquí podemos apreciar la caída con respecto a la beta anterior, pero sin llegar a los niveles de la beta 3 y 4 que, bueno, sí que fueron caídas realmente preocupantes. Y a ver, ya tras 6 betas y viendo un poco cómo está evolucionando esto, a ver, poco a poco voy sacando la conclusión de que iOS 18 aparentemente apunta a ser una versión bastante estable en equipos recientes y más inconsistente en equipos antiguos que lo que era iOS 17. En cuanto a batería, ya digo, como siempre hago cuando hacemos vídeos de cada beta, es pronto para sacar conclusiones sobre la actual beta, es decir, sobre esta beta 6, pero sí que puedo contaros cosillas con respecto a la beta que instalé la semana pasada, la quinta beta. Y a ver, os puedo dar la buena noticia de que mi consumo se ha vuelto a estabilizar. Estos días he llegado con un 20% al final del día sin mucho problema y mi iPhone 15 Pro Max. Y esto es una buena noticia porque si recordamos la gráfica de consumo que os mostré en el vídeo de la beta 5, os la estaré poniendo de nuevo, este estaba disparado llegando a consumir casi toda la batería durante varios días. Así que parece que la beta 5 arregló un poquito el consumo y cruzo los dedos para que la beta 6 siga un poco ese camino. Y poquito más, amigos, ya se empieza a notar que nos vamos acercando al ciclo final de desarrollo de iOS 18. Al final, en apenas un mes ya tendremos la versión final para todos. Y además también se confirmaron mis sospechas que os comenté al final del vídeo de la semana pasada y es que ya se ha acelerado el ritmo de publicaciones y vamos a ir a beta por semana. Así que yo espero que esto al menos sirva para que Apple trabaje más en la optimización de rendimiento en equipos antiguos. En fin, amigos, que si os ha gustado este vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise cuando subimos nuevos contenidos. Y también os dejo por aquí dos vídeos recomendados. Precisamente uno de ellos es el que ha hecho Fabián sobre las novedades de iOS 18.1, así que os recomiendo que lo veáis. Nos vemos mañana con más porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo.